Un espíritu, yo estaba acostada y sentí como alguien se estaba subiendo a la cama, como que se hundía. No, 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 fue algo... Sí, súper. Seguimos con temas de gano, Winnie. Le preguntamos a los famosos si han tenido una experiencia del más allá. Yo solamente he tenido del más acá. Es Halloween o Día de las Brujas. Para hacer la encuesta del día de hoy, ¿has vivido alguna vez una experiencia del más allá? Sí. Sí, sí la he vivido y la viví con mi mamá. Fue algo que me pasó junto con mi hermano. Mi mamá acababa de fallecer y íbamos saliendo de la casa a pedir sus misas. Yo quería hacerle 30 misas porque he escuchado que en el budismo las almas tardan 30 días en llegar a la plenitud. Y yo quería hacerle 30 misas. Y mi hermano decía, no, buscamos un intermedio, el sacerdote se va a volver loco. Ocho. Y estábamos en ese dilema entre 30 y 8 cuando se nos acercó una señora que no conocíamos de la nada. Y nos dice, me dice su mamá que por qué tantas misas que con una es suficiente. Mira, no sé si del más allá, pero la única experiencia que he tenido es cuando mi abuelo se murió. Yo estaba en la escuela y me acuerdo ver un reloj a esa hora y lo primero que se me vino a la mente fue su cara. Y ese mismo instante fue cuando él falleció. Fue a la misma hora que él murió y lo primero que se me vino súper, súper de la nada a la mente fue su cara. Y que como que me decía adiós. Fue la única experiencia que tengo como del más allá. A ver, yo esto no lo he contado mucho porque es un tema muy personal, pero yo recuerdo que cuando tenía, no sé, tendría como 13, 14 años, me acuerdo que organicé en mi casa una pequeña fiesta con algunos amigos, pedimos pizza y se nos ocurrió la brillante idea de jugar a la ouija. Bueno, yo no sé si mis amigos movieron la moneda, no la movieron, si fueron ellos, pero esa moneda se movió. Y cuando yo vi esa moneda moverse, yo dije, pies, ¿pa' qué os quiero? Dejé a mis amigos en casa y yo les dije, señores, yo me marcho. Bueno, ya que estamos hablando del más allá, vamos hasta Los Ángeles. Hola, aquí en Los Ángeles también le pregunté a los famosos si han tenido una experiencia con el más allá. No, pero he deseado algo y se me ha hecho. Sí, muchas veces yo soy muy creyente en que hay un mundo, no solamente el que estamos viendo, pero un mundo espiritual y sí he vivido ciertas cosas. No he sentido la presencia de mi mamá, que me gustaría sentir eso, pero sí. Bueno, ya que estamos hablando del más allá, ¿qué les parece si vamos hasta México con Lupita? Hola, gracias, Pau, aquí estamos con el guapísimo Andrés Palacios. Andrés, ¿has vivido alguna experiencia paranormal del más allá alguna vez? Sí, muchas. O sea, eran del más allá, pero se volvieron del más acá. ¿Y cómo cuál? Pues que se va la luz de pronto, porque uno de pronto dice, si hay algo extraño, a ver, que se prenda la luz y que se prenda. O sea, que se mueve un vaso, cosas así. Guau, ¿sí te ha pasado? Sí, me pasa mucho, con cierta frecuencia. No, y fíjate que ayer mi asistente Maribel me preguntaba, ¿has estado alguna vez en un teatro? Porque dicen que en los teatros asustan. Y yo a mí no me ha tocado, y sé que hay muchos actores que han tenido como esos temas. Sí, sí llegué a sentir algo una vez, que le conté a mi mamá, fue algo muy raro. No le puedo decir ahorita porque está muy larga la historia, pero sí, sí llegué a sentir algo, un espíritu. Yo estaba acostada y sentí como alguien se estaba subiendo a la cama, como que se hundía. No, 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 fue algo, sí, súper. Y yo la única experiencia que he vivido del más allá es en las oficinas anteriores de Univision en Paseo de la Reforma, donde vivía una niña y nos apagaba y prendía las luces del estudio. Y ustedes, chicos, ¿han vivido alguna experiencia del más allá? ¡Guau! ¡Guau! Yo no. Y ahora sí que se me pasó el... ¡Ay, se me está dañando la...! ¡El florero! ¡Sí! ¡Paloma, paloma! ¿No se te más acá? Yo una. ¿Las dos que me has vivido a tu papá? La pluma de mi papá. ¡Ah, mira, sí es cierto! Un amigo me dijo que mi papá se iba a... A manifestar. A manifestar cuando falleció con unas plumas. Y ese mismo día Michelle bebé en un parque. Le dio una pluma a Cristian, mi esposo. Oye, qué increíble, Ana, ¿verdad? Mamá, mira, mira, esta pluma. Y ella, pues era una bebé. Es el mismo día. Hay que tener el respeto a este tipo de cosas. Porque definitivamente dicen que sí, que sí se manifiestan, que puedes sentirlo. De hecho. Yo lo sentí con mi abuelo y con mi abuela cuando fallecieron. Con mi abuelo automáticamente su presa había muerto. Y se le dijo a mi hermana, dije, se ha muerto el abuelo. Y con mi abuela, igual a las 4.20 estaba yo, me levanté, se apagó la vela y dije, sé que se ha muerto mi abuelo. O sea, me llamó mi madre y le dije, ya sé que se ha muerto. Eso me ha pasado a mí, fíjate. También como que sí he sentido la muerte de seres queridos. O sea, como que en el momento se me vienen a la cabeza y a los minutos nos avisan. Ay, Dios mío. Bueno, yo, bueno.